¡Hola! Espartanos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí, continuando por donde lo dejamos, que si no me equivoco y no recuerdo mal, estamos aquí con esta unidad pendientes de realizar un combatito contra besos. En primer lugar, creo yo que lo suyo sería atacar Reino Odrisio. Bueno, estas unidades, ojo, cuidado, porque tienen un daño de arma muy bestia. Como veis, tienen una defensa muy mala y una armadura también muy mala. Pero estos nos meten una carga y los flipamos. Así que hay que tener mucho cuidado con esos guerreros tracios. Vale, habíamos hecho todo. En el próximo turno se supone, si no me equivoco, que pillaríamos los 5000 de aquí. Y pillaríamos 2500 de aquí también. Y ya está, porque esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto es Esparta. Y esto, pues, lo obtendremos pronto. De momento tenemos que ir a Portracia, que es esto, que es por lo que estamos yendo. Así que eso sería lo primero. Luego nos expandiremos al este para pillar Asia. Muy bien. Muy bien, muy bien. La pregunta ahora que yo tengo es... ¿Voy primero a por estos y luego a por estos? ¿O voy primero a por estos y luego a por estos? Vale, tenemos proyectil, ¿no? Yo creo que lo suyo será atacar estos. LOL, mira tú quién viene por aquí, qué cabrones. No me había dado cuenta, ¿eh? Vale, de momento vamos a rodear. ¿Tenemos dinero? Teníamos dinero, menos mal. Porque recuerdo que en el capítulo anterior no teníamos mucho. Vale, podríamos pillar estos guerreros mercenarios tracios. Lo que pasa es que no tienen mucho proyectil, iba a decir, mucha defensa y armadura. Así que prefiero no hacerlo. En cambio, sí que prefiero pillar esta caballería mercenaria tarentina, la cual dispone de proyectil. Porque es así. Pero, al menos tenemos caballería y eso puede ser un GG. Vale, podemos pillar también estas dos. Uy, ya no tendríamos dinero. Vale, esta unidad sí que la vería yo importante. Otra más quizás. En vez de caballería, no. Yo voy más bien la caballería. Así que contratar. Antes de contratar, vamos a ver un poquito las unidades que tienen. Sí, creo que tienen proyectil y demás. Vale, sí. Yo lo veo. Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Y ahora sí que sí, atacamos, gente. ¿Va a hacer un guardado rápido por lo que pueda pasar? ¿O no? No. Nos atacan todos estos. Lo que voy a hacer es... ¿Lol? Las aguas turbulentas. Este tío, ¿por qué no me ataca? Me cago en todo. ¿Que no me ataca? ¿Por qué no? Mierda, entonces no me hubiese comprado esta. Me cago en todo lo cagable. No me habría comprado esto, tío. Bueno, da igual. Vamos... Bueno, ya no sé si jugarlo o no jugarlo. Porque esto ya es absurdo. Vale, vamos a jugarlo por el tema de que aquí hay unidades tochas. ¿Vale? Y creo que sería lo mejor jugarlo para perder lo menos posible. Y así en los próximos turnos... Bueno, pues... Si nos atacan en el siguiente turno, eso... Poder enfrentarnos y no... Que no, no... Y sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y ganar. Que estoy hoy un poquito espeso. Estoy un poquito espeso. Es muestra de una... De una... No he podido leerlo. ¿Qué tenemos? ¿Flechas o honderos? Creo que tenemos honderos. Bueno, vamos a comenzar el despliegue. ¿Qué cojones? Que me gusta que esté seco todo. Y tenemos unidad... O sea, lo único que tenemos que hacer es atacar esto. ¿Ya está? Vale, esta zona me gusta. Es muy bonita. Es muy, muy, muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Podemos disparar con proyectil desde aquí. Desde esta zona. Vienen por mar también. Podemos ponernos aquí. Y entrar por esta zona. No, lo que voy a hacer al final es entrar por aquí. Y por aquí ya está. No creo que rodee. Y si rodeo va a ser con la caballería. Así que simplemente eso. Vamos a agruparla. Vamos a poner a este tonto por... En medio. Por aquí. Ya veremos qué hace. Lo agrupamos también. Agrupamos estos dos por aquí. Placa. Estos dos por aquí. Placa. Y... Y estos por aquí. Placa. Vale. Ahora la pregunta es... ¿Nos podríamos colocar aquí, no? Sí. Venga. Vamos a colocar estas unidades aquí. El general también por aquí. Y este también por aquí. Y este más para... Más para acá. Anda, vienen por detrás. Vienen por detrás. Vienen... Lo, 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 lo. Esto hay que aprovecharlo. Esto hay que aprovecharlo. Vamos a tener que reventar a estos. Pero ya, 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 ya. Madre mía, que si los tenemos que reventar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Vale, vámonos por aquí. Creo que voy a enviar un... Un gen... Un amigo. Mierda. No, mierda no. Este es tontísimo, ¿no? Este es tontísimo o es tontísimo. Vamos a ponernos por aquí. Que tampoco es plan de hacer el tonto. Y vamos a ponernos a atacar ya. Vamos a perder un huevo de unidades. Pero soy... Es que soy imbécil, gente. Y he tardado muchísimo. A por estos. Están haciendo el mongolo, tío. Pero, ¿qué hacen? El general está un poco así. Creo que el general debería irse para atrás. Aquí estamos... Matando a esta peña. Estos también se van a venir al final para acá, tío. Y estos para acá ya. El proyectil de momento se va a ir para acá, amigos. Y punto. Nuestros hombres están viniendo abajo. Estos se vienen abajo, ¿no? Bueno. ¿Qué quieres que te diga, amigo? ¿Qué quieres que te diga? Aquí no estamos cargando el proyectil. Eso nos viene bien. Nos viene muy, muy bien. Y aquí vamos a irnos ya para acá. ¡Rapidote! Como veis, aquí vamos a empezar a disparar. Aquí estas unidades tienen que avanzar. Estas también. Así que... ¡Lol! Atacar, perdón. Y estos de momento se van a quedar por aquí así tranquilitos. Así. Estupendo. Vamos a seguir avanzando porque tienen proyectil. Y eso no nos mola nada. Mira, me voy a cagar en todo lo que hablen. ¿Ven? Vale. Esto estamos alejados. Nada. Los tontos estos que no paran. Nos abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. No, no, no. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Están atacando a nuestro general. Venga, va, va, va. Vamos a quitar eso. Vale, la caballería la hemos perdido, ¿no? La otra. Bueno, da igual. Para eso estaba también, ¿no? Vale, vamos a darle, otorgarle aquí un poquito de tal. Y esto ya están todos, ¿vale? Estas unidades que empiecen a disparar ya también. Y estas unidades, ¿podéis disparar a alguien? No sé, a estos tíos o algo. ¿O cómo va? Sí, ¿no? Podéis disparar y eso. Vale, bien. Es que, no sé, parecía que como que no podíais disparar o algo. Vale, esto ya ha muerto. Y aquí la caballería, pues, simplemente... Nos vamos para acá. A por el general, pero ya. Y a por el general, pero ya. Ahora, a por estos. Uf, nos están... Linchando. En serio, sois unos coñazos, ¿eh? Bueno, están cayendo muy rápido. No tienen tampoco mucha armadura. Genial. Genial. Es que lo estamos fundiendo, pobrecillos, ¿no? Guerreros Tracia, por ellos. Y ya está. Estos están muertos, ¿eh? Están súper muertos los pobres. Fijad las ondas y demás. Es que... Estos guerreros Tracia molan un huevo. Vamos a ponerlo así antes de que termine Tom, que va a terminar ya. Pero para que veáis un poquito los detalles y todo el rollo. Estos cortan cabezas con su carga y tal. De una forma muy bestia, tío. Estos que están huyendo, ¿lo veis? La espada a dos manos. Lástima no haberlo puesto. ¿Lo veis como caen? Madre mía. Mira, mira, mira. Ahí, ahí, ahí. A tope. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. No, no os cargáis a ese pobre. Guau, chaval. Qué brutalidad, ¿eh? Madre mía. Qué brutalidad. Mira, mira, mira. Aquí como hay algunos que viven, ¿eh? Que están ahí medio muertos. Bueno, luego ya terminan por morir. Cómo mola, ¿eh? Cómo molan. Sí, señor. Cudos. Esto creo que pesaban como 5 kilos, ¿no? O 10 kilos. No me acuerdo. No me acuerdo, pero es, mola. Sí, señor. Vale. Abandonamos. No hace falta matar a todos porque simplemente estamos conquistando. Así que nada, finalizar. Guau, vaya abuso. Fijaos que se han hecho solo 14 y la general es que no se ha hecho nada porque es que no hemos podido, o sea, no lo hemos dejado. Con el proyectil, pobrecillos, ¿eh? Esto sí que se han hecho unos 45, han perdido 900, hemos perdido 400, ojo. No hemos perdido a todas las unidades, hemos perdido casi a todos estos, pero es lo que a mí me interesaba. Hemos perdido también a estos, que también es lo que a mí me interesaba. Además iba a eliminar a este y a este, y este lo iba a mantener lo más seguro. Así que a estos dos, y este sigue vivo, que lo dudo, lo uniré y ya está. Ahí está. Vámonos. Pues fue una buena batalluti y por desgracia no nos enfrentamos a este también, me hubiese molado, pero bueno, es lo que hay. No sé por qué realmente, pero bueno, facción destruida, así que ahora van a estar muy mal. Rango 4, este dirigente de caballero hace gala, de una gran experiencia y de una gran... Vale, estupendo. Bueno, pues menos 68, vamos a tener rebeldía, y aquí los podemos unir, pero no lo voy a hacer, porque además perderíamos unidades. Creo que no hemos perdido ninguna unidad de estas, y estos pues están bien, ya está. Está todo bien. Está todo bien. Vale, tenemos dinero todavía para pillar en o de esos. Primero quitar esto, segundo quitar también esto. Ay. Esto. Esto deberíamos cambiarlo a esto, pero no podemos ahora mismo, y esto también lo quitaríamos. De momento así está guay. Aquí qué pasa, es que no tenemos ni los impuestos puestos, o sea, vamos a colocarlo, ya que, total, ¿no? Ya, de perdidos al mar, o al río, o a las galletas, no me acuerdo cómo era esto. No me acuerdo cómo era esto. Vale, vamos... 2, menos 2, menos 4 esto, y seguimos aquí con lo de esto. Joder, y esto queda 4 turnos. Esto lo vamos a cambiar finalmente a esto, pero no tengo dinero, por un poquito. Necesito, por un poquito, necesito 100. Vamos a intentar pedir ayuda aquí a Cimeria, por ejemplo. Bueno, Cimeria, eh. Cimeria, a ver. Mira que están con amistad y todo el rollo, eh. Vale, eh, nos llevamos muy bien con Roda, se supone, así que vamos a decirle que nos dé 100. Vámonos, vámonos, eh. Vámonos. Vámonos, gente, vámonos. Muy bien, lolololololololololololololololololol. Pergamo estamos de momento bien con ellos, ¿no? Si no me equivoco, Pergamo, Pergamo, Pergamo. Estamos muy bien con ellos. Me alegra saber eso, porque si no... Uf, tendría mucho miedito ahora, la verdad. Pero que mucho, eh. Estaría jodidísimo, no podría ni pillar un general aquí. O sea que... O a lo mejor pillar uno, pero ante tantas unidades... además tendría un problema porque fijaos se me caería esto se me caería así se me caería esto por lo cual no podría pillar unidades de terrestres buenas sólo proyectil y eso sería una gran putada en que eso cayese confiemos en que no caerá vale vamos a finalizar turno además ahora vamos a conseguir un huevo de dinero ahora vamos a conseguir se supone que un huevo de dinero espero la verdad va a mejorar aquí a este champion y y vamos a ponerle vamos a ponerle orden público tío para el futuro yo que sé es que me tienen amargadito con el orden público pero bueno y luego por aquí estaba este otro y ya están nicodemo el vuelo de nicodemo nicodemo no serás tú no si eres tú le podemos ampliar algo si le podemos ampliar esto genial y y lo suyo a ver un momentito 2100 y 2300 claro que siga el nota aquí haciendo sus cosas vale puede finalizar muchísimas gracias a todos aquellos que ven la serie y sobre todo la apoyan con el like y demás porque en en serio al verlo pues me motiva de verdad no creo que no muchos no se hacen una idea de lo que puede motivar al menos a mí un like más que las visitas yo prefiero tener yo que sé 20 visitas y 10 like que tener 2000 visitas y 100 likes eso sería una puta verdad pero bueno porque veo que la gente sardes vale 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 ok 2000 nos dan ahora mismo no estamos dinero ya iremos a por sardes tranquilidad acuerdo comercial vale no viene bien pum fijaos 2000 sí señor ahora vamos a tener un huevo de dinero se suponen vámonos 30.000 30.000 gente 30.000 incrementar rango ok y rebelión ante ella eso estaba claro sabotaje y misión cumplida 16.000 por cumplir la misión mantén 60 unidades en total objetivo de unificación completado 3 de 4 y mandado 16.000 y un nuevo objetivo contra 25 asentamiento bien porque te pertenezcan o a través de satrapías y alidad 2 vale un 25 y de momento no sé cuánto llevo piratería rampante los piratas han tomado el control del océano ninguno me da igual vale vamos a ver un poquito entonces se me acaba de olvidar qué es lo que teníamos que ver la verdad así ya joder que digo sé que es por aquí pero no sabía el que era no no sé se me había ido la olla esto es lo que tenemos que hacer esto ya está hecho esto lol vale qué putada vale hemos dejado vale 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 o sea él ahora lo entiendo no lo sabía porque no suelo hacer nunca los objetivos y tal no lo sabía vale a ver cómo lo comento gente se supone que el objetivo principal es este como lo pone ahí y luego están objetivos de bonificación si los haces pues te dan ese extra y eso es lo que me han dado me han dado varios extras que pasa que me han dado el extra total que sería pillar pulpo de va me cago en todo quedan más cinco mil o por ahí y eso me ha fastidiado bastante pero bueno en lo que hay no pasa nada además están aquí y esto van a estar muy jodidos van a estar muy jodidos porque me voy a poner yo así esto no van a poder salir de aquí a no ser que sea por mar les voy a atacar ya y fijaos qué gracioso a no puedo atacarles no puedo atacarles como veis porque no llego por poquito y además ahora me interesa irme aquí así esto los hemos dejado totalmente parado porque se me ha ido a mí la olla esto no lo cargamos vale guay ahora mismo y ahí está toma protección y conseguimos otra región más ocupamos nos reabastecemos vamos a quitar esto vamos a quitar esto no esto si sería interesante pero aún así también lo voy a quitar y esto por supuesto también lo voy a quitar esto nada esto la mejora sí podría ser interesante en un futuro y aquí pues joder aquí es que tenemos demasiadas cosas en primer lugar esto en segundo lugar más comida o qué para qué quiero más comida prefiero más cinco al orden público y ya está vale bien esto está reforzado y ahora habría que hacer la guerra con pulpo de eva porque no sé si ahora mismo ellos podrían escaparse puesto que no están enemistados conmigo así pues vamos a decirle a tílis primero vamos a crear la guerra quiero acuerdo comercial contigo no a que no como que me rechazáis no puede ser no puede ser vamos a vamos a vamos a declarar la guerra que no lo veía me cago en todo muy bien ahora tienen todas estas unidades para ir a por mí pero son basurilla la verdad y y lo van a tener chungo lo van a tener muy chungo por cierto me asusta vale vale esperamos digo ostras que estilí y y problemas no 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 bien por aquí estamos ya pillando esto estaremos positivo bastante positivo en el próximo turno esto queda un turno para poder pillar el aliqueion así que todo este dinero nos va a servir para mejorar eso y hacerle que ellos y eso va a ser la leche va a ser un extra increíble aquí podemos aumentar esto me quita alimentos pero me da igual tenemos el dinero así que vamos a hacerlo por aquí que más tenemos esto lo haremos pronto esto no esto tampoco podría cambiar esto si pero que esto es nivel de esto no influye es que esto está muy negativo también podemos quitar esto esto es del minio no si podemos quitar esto no sé qué hace si era acusa esto lo vamos a eliminar y vamos a crear otro circo de esos raros vale otro otro anfiteatro bien y por lo demás todo guay todo guay sí todo guay vale aquí tenemos que mejorar un huevo de cosas yo pillaría todo el rato terreno consagrado aquí lo mismo aquí lo mismo aquí pillaría comida y esto lo estoy quitando aquí esto sí que habría que mejorarlo así que mejoramos así y esto también habría que mejorarlo porque proporciona guarnición se supone dos dos uno uno dos dos uno uno pues no no proporciona una mierda pero esto sí proporcionaba no dos dos uno uno no tampoco en serio pues vaya puta mierda entonces para qué lo voy a hacer para qué lo voy a hacer porque para que me de uno en crecimiento de tour o sea es una tontería que sí que me da un poquito más de con de dinero de porcentaje es una tontería es un 1% o sea paso la verdad ojo cuidado porque estos tontos para que tenemos que ir a por ellos y vamos a ir a por ellos por supuesto claro obviamente se iban a alargar pero vamos a seguir yendo a por ellos vamos a ir a por este tonto y hay que ver uff 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 balista dacia vale vamos a pillar mercenario vamos a pillar otro de estos vamos a pillar otro de estos que sean dos que no quiero perder unidades los contratamos ay mira y otro de estos por qué no vamos a por él y a este hay que eliminarlo este le va a ayudar no exacto hay que quedarse con estos a estos hay que eliminarlos por completo para que no huyan y estos ya no van a poder huir porque van a morir así que vamos a atacar vamos a guardar por aquí por si acaso y estos vienen por detrás de ellos o sea que se les unirán se les unirán tienen mucha caballería tengo proyectil así que tampoco es problema tienen mucho proyectil tengo también mucha caballería por suerte he pillado caballería y tengo también a esos mercenarios para que mueran vale vamos a comenzar el despliegue ya estamos aquí en una montaña bastante fea en una laberita pero bueno lo que hay vamos a agrupar rápidamente no voy a hacer ningún corte porque para qué van a aparecer por ahí somos nosotros los que atacamos así que vamos a ponernos en esta zona vamos a colocar bueno vamos a comenzar ya que cojones vamos a agrupar estos dos por aquí vamos a avanzar ya parece que se muere un poquito vamos a agrupar estos dos también por aquí mismo vamos a agrupar a este un hombre también por aquí y en el refuerzo enemigos este cuanto tiene armadura tiene bastante bien vale como veis aquí se ve por donde vienen por allí por la izquierda por su derecha donde ellos estaban situados vamos a agrupar a esta peña vamos a agrupar a este a este y a este eh ok de momento bien tiene un huevo de proyectil eh lo único que no me gusta eso y la ladera vale vamos a darle un poco de velocity el general pues está se ha quedado muy atrás el pobre nadie los quiere vale ellos se supone que no se mueven vale hay que ir a por esos nobles tracios eso nos pueden hacer muchísimo daño cuerpo a cuerpo así que así que nada vale pues continuemos continuemos vale otro poquito más la mierda el proyectil está fatalmente puesto vamos a colocar por aquí el proyectil y esto se van a poner más por aquí este y este se van a poner más por aquí esto se van a poner ya por aquí y ya empiezan ya empiezan me voy a dar por aquí y esta unidad me da muchísimo miedo porque seguramente la pierda eh hemos descubierto las unidades enemigas ocultas vale ahí estamos reventando esa caballería hay que hacerlo ya estos se van a poner a atacar pero ya y el 7 se va a poner a disparar a estos guerreros tracios pero bastante rápido también eh aquí tenemos que atacar ya y aquí vamos a venir para acá y atacar a esta caballería o lo que sea estos por ejemplo van a venir para acá estos se van a retirar un poco o no o si vale el general se va a venir al final para acá estos se van a venir para acá y esto es lo que he dicho se van a venir un poquito más para acá vamos a quitar esto y vamos a ir a por estos estos se van a ir vale guay y estos van a reventar ahora mismo perfecto esta unidad se va a venir para acá tiene que huir aquí tenemos que atacar ya y aquí tenemos que avanzar un poquito más aquí también podemos atacar a estos y el 7 vamos a colocarlo por aquí menos este que se va a quedar por aquí y este también por lo que sea y van a disparar aquí a estos pero ya estos se van a mover es más van a ir a por estos aquí ya podemos disparar nosotros rapiduti aquí también podemos disparar rapiduti y vamos a ir disparando a esta pequeña de aquí que no sé si tendremos mucho mucha zona para disparar pero bueno no parece que no pues venga vamos a disparar aquí entonces los hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante joder colega que mal me cago en todo vale pues no me va a dar tiempo a hacer lo que yo quería y nadie disparará estos y que mueran por dios venga va 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 aquí atacamos y damos por toda la retaguardia y estos deberían caer muy rápidos duty vale tenemos problemas ha caído toda una unidad tenemos problemas vámonos para atrás lol mierda esto no lo he puesto soy indécil nada pues perdemos vamos a perder por tontos tú no les tracios esto nos van a reventar gente venga va 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 aumentamos algunas cosillas disparamos por aquí esto parece que no no bien bien gracias que re ostracio a por estos ya nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante venga 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 va ya esta suficiente mierda a cargar a cargar a por estos pero ya 28 vámonos disparad disparad mierda de disparos eh 28 habéis cargado 4 mierda de disparos no podéis disparar más no no podéis puedes cargar vale estas unidades están aquí aguantando dios dios mío mierda mierda tío pues no no lo he hecho muy bien no que digamos venga venga que el general ah vale el enemigo digo ostras chaval es que le voy a dar esto al general al menos que el general por cierto ahora sí que está durando eh vamos a poner una pantalla de escudo y nos van a cargar por detrás y nos van a matar completamente pero bueno estos se tienen que ir ya para atrás estos aquí hemos ganado increíblemente por favor disparad o algo gracias 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 a por esta caballería real o falsa lo que sea vale eso deberían caer suficientemente bien y aquí este general está pillando bastante vale perfecto ya podemos disparar aquí y ya podemos disparar por aquí esta unidad que se venga ya para acá corriendo y aquí por la retaguardia que deberían caer pero vamos supremo fijaos fijaos sesenta y dos unidades no tres dos uno y piedras ahí está cincuenta y ocho nuestro general ha caído bueno era me lo temía la verdad aquí nos vamos a ir para acá y aquí nuestro general va a seguir vale bien 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 por la retaguardia aquí ya podemos avanzar y vaya mierda de partida gente pero bueno es lo que hay a ese lo reventamos también lo vamos a terminar de reventar amigos o sea no vais a llegar aquí no vais a llegar ahí genial aquí vamos a ponernos así y aquí a disparar ya a esta zona y por detrás vámonos esto que los tengo venga corre que no que no que no vais a hacer una puta mierda 25 me voy y no pasa nada hombre si queréis iros si no queréis iros pues no pasa nada fijaos fijaos se quedan por detrás y ahora ya sí a reventarlos madre mía no sé cómo yo lo daba ya por perdido eh ocho unidades siete y es que no veo cómo revientan estos eh fijaos fijaos cómo ha reventado nuestros hombres abandonan el campo de de batalla sí compañero continuar yo lo sé por reventarlo terminar de reventarlo madre mía qué maldito abuso tío no le da ni una piedra no tiene suerte ah vale vale esta ya ha tocado ay señor bueno hemos ganado no victoria sí señor en 1500 contra 1800 bueno tenía mucho proyectil se han hecho sus bajas se han hecho también sus bajas esa caballería que por cierto es caballería contra caballería si no me equivoco y luego los locos estos que tenía que mantener a raya no lo he hecho bien y fijaos todo lo que se han hecho 170 220 son unidades muy buenas para luchar contra lanceros o contra peña que tiene mucha armadura porque tienen mucho ataque mucho daño de arma y mucha penetración también de armadura así que bueno una muerte noble es lo que hay voy a ver un momentito la facción no puedo ahí está esto pues sobrevivirán al final pero bueno lo que hay vamos a pillar el dinerito como siempre esto es que me los quería cargar y no he podido pero bueno que se le va a hacer lo malo es que vamos a tener aquí una facción negativa ahora no no menos 5 tenemos el próximo turno a ver qué tal ahora sí que podemos ir a por estos madre mía esos honderos qué buenos son madre mía qué buenos son esos honderos gente ahí ahí que sufra estaba ganadísimo porque encima teníamos a esta peña vale por aquí se supone que tendríamos a unos rebeldes pero no los veo ah vale los rebelde eran estos que nos hemos cargado creo puede ser los en fin vamos a hacer esto para quedarnos por aquí vamos a tener otra vez problemas de rebeldía vamos a quitar los impuestos vale que sí que dure un turnillo al menos aquí vamos a pillar creo que esto y esto creo que va a ser lo interesante aquí igual pilla lo mismo y esto como hemos dicho pues como no mejora nada pues para qué lo voy a pillar no y esto igual y esto qué es lo que estoy pillando a ver un momento nivel 2 asentamiento civil que es este realmente para qué si no me mejora nada tampoco no pues eso esto lo voy a quitar me ahorro un dinero y lo quitamos vale estupendo estos tíos también en guerra así que en el próximo turno nos atacarán supongo porque ahí no pueden salir vale 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 aquí en cómo van va bien vale pues podemos finalizar turno si no me equivoco aquí queda hablando de turnos queda un turnito para filosofía natural un turnito para pillar en la ley que yo amigo y luego de la ley que yo enseguida la academia que nos viene muy bien así que si vamos a pillar bueno vamos a pillar antes de esta pillaremos esta creo yo pero primero vamos a pasar turno finalizamos si finalizamos tenemos a la espía por aquí que quiero ver que todo esto esté bien podríamos dejar a esto todo esto un poquito es que estoy pensando en irme de aquí de irme de aquí e ir menos sea al norte o por ahí no sé o irme a por roma incluso pero no sé qué hacer realmente momento eso finalizamos turno vamos a mejorar a este buen señor nuevo vamos a mejorar esto sí esto me interesa vale pues esto y esto no está nada mal y falta alejandro hombre el bueno de alejandro mira por aquí podemos ver a la peña que falta que sería este el nuevo el nuevo es verdad el nuevo sí señor pues vamos a mejorar esto no podemos de momento y ya está tío ah bueno podemos pillar esto también que está muy bien así que nada pillamos eso y finalizamos turnillo 27 de comida 15.000 de dinero y mucho más como veis es que es bastante a ver es verdad que tengo mod pero es que sin mod es todavía más fácil o sea aquí la ya al menos es algo agresiva carga un poquito los ejércitos se supone y todo el rollo como digo las partidas que yo estuve jugando las campañas con egipto fue súper fácil y todas estas fueron en legendario vale con egipto fue fácil o sea que estaba tiradísima con con los lusitanos con los lusitanos también fue muy tirada al principio un poco más complicadilla tuve algunos problemas realmente porque perdí perdí galicia varias veces pero vamos porque no tenía el presupuesto para ocuparme de todos los conflictos que había y que yo hice pero bueno pero también muy fácil rebelión inminente ya lo sé vamos a ver cómo está ahora sigue estando muy negativo mi cachis mi cachis pues nada vamos a poner los impuestos además deberíamos es que debería hacer ahora el momento para pillar pulpo de eva sería el mejor momento y los cabrones se han puesto así también pero me da igual sabéis por qué porque ahora mismo yo voy ganando si ellos no me atacan ellos no van a poder salir y creo que ellos igual por desgracia lo bueno que yo puedo salir e ir a pulpo de eva y ellos no ahora voy a hacer esto y no puedo pillar ninguna unidad lo único malo y además galaxia está ahí así que tampoco me puedo enfrentar a ellos esto habría que mejorarlo no esto no hay que mejorar nada realmente así que guay todo esto sí quizás no por el tema de que me dé más dinero y todo el rollo no creo que sea necesario y en cuanto a orden público tampoco creo que sea necesario estos tíos sí que se pueden mover ahora sí que sí obviamente no pueden pillar ninguna unidad buena pero bueno se pueden mover aquí vamos a movernos aquí esto sigue estando muy negativo aquí no hay nadie así que podemos terminar de movernos y ya está y a partir de aquí pillaríamos pulpo de eva y que haríamos ahí un edicto de esto bueno eso sigue estando en menos 7 eso es un gran problema esto lo podemos aumentar ya y esto vamos a tener que hacer otro de estos porque si no a ver voy a ver un momentito una cosa una cosa que tengo curiosidad puedo hacer esto sería nivel 3 y sería más 10 y menos 4 o bien puedo hacer nivel 3 de aquí que sería más 8 y menos 4 por lo cual si me interesa más el otro vale de aquí no voy a mejorar nada de aquí ojito voy a mejorar esto lo debía mejorar también me quita bastante alimento ya además yo lo que creo es que esto es obligatorio lo que voy a hacer es quitar esto gente lo voy a quitar lo voy a quitar porque quita alimentos y además porque puedo puedo crear una una biblioteca que me interesa más ya sé que estoy perdiendo un poquillo de dinero en ese sentido esto está ahí y aquí ya podemos hacer esto que son 5 turnos con un abuso pero bueno esto es que el nivel 3 es que el nivel 3 es absurdo realmente porque hace que pierdan muchos alimentos para que te dé un 2% pero bueno es lo que hay en cuanto a tecnología vamos a ver un poquito cómo está esto fijaos 16 11 y 7 esto ha bajado de esto ha bajado de 19 a 16 ya esto ha bajado de 14 creo que era a 11 y esto de 8 a 7 eso se continúa igual luego la zona esta que es la que estamos pillando esto sigue estando en 4 y esto ha bajado a 6 así que podríamos intentar pillar esto pero no va a dar tiempo porque son 5 turnos así que lo mejor va a ser esto luego pillar esto o esto no pillarlo esto pillarlo más tarde si vamos a pillar juramento hipocrático para poder desbloquear la academia academia la cual van a hacer muchos turnos no de imagino que serán 8 turnos tío es que es una locura lo de los turnos en academia serán 8 turnos estaría bien que te pusiera aquí los turnos que son pero estos son 2 3 5 y 8 siempre 8 turnacos es una barbaridad una barbaridad una barbaridad estoy pensando estoy pensando creo que no va a ser necesario realmente son tantos turnos al final que que cuando interese será más interesante esto vale voy a continuar con con este de aquí por el tema del orden público y de la corrupción bajarlo un menos 5% creo que estaría bien ya que si nos fijamos en la corrupción tenemos un 11% lo cual nos está restando un dinerillo así que si lo bajamos al 7 o por ahí pues mejor que mejor no en cuanto a estas unidades pues no puedo hacer mucho por lo que yo creo que lo mejor sería crear otro ejército aquí ejército que por cierto me parece que me pueda hacer y he dicho que como mucho me hago 3 generales de esto como mucho 1 2 y este sería el tercero pero no es el tercero como tal este es el tercero 1 2 vale si pues me voy a hacer otro general pero diferente eh un momentito esto está todo bien no sardes está aquí no creo que puedan contra mí así que nada ehm y me lo voy a hacer aquí en pella ehm vale si la acusa está por ahí molestando como siempre incordiando y lo dicho aquí me voy a pillar una fuerza que va a ser un nuevo agente la pregunta es que agente vamos a verlo un momentito perdonad a ver resumen no personajes tenemos esta dinastía tenemos a Eudoro y luego tenemos también a este tío euripóntidas vale vamos a pillar un euripóntidas de esos por qué no momento va a ser este aunque hay otros muy interesantes por ejemplo lanceros también podría pillarlos tiene un huevo de armadura y de defensa por supuesto pero bueno este no está mal vamos a reclutarlo de estos podría pillar unos tres también o dos no se de momento lo dejamos así tal cual reclutamos unidades y vamos a reclutar ah por cierto los objetivos nuevos que tenemos esto en primer lugar es controlar 25 asentamientos pero mientras pillar controlar Grecia que lo tenemos ya nos dan 4000 Egipto relaciones comerciales con esta facción pero si lo hemos tenido antes me cago en todo luego una alianza defensiva o militar con esta facción va a ser ni de coña investigar la siguiente tecnología acondicionamiento físico que seguramente lo haremos cuando pues no lo sé esta es nos dará tiempo de sobra creo yo yo creo que nos dará tiempo porque cierto que primero voy a hacer por voy a hacer todo esto pero creo creo que nos dará tiempo creo cuánto nos dan por eso 3000 tampoco es que sea algo increíble así que pillaríamos 7000 y pico esto 4000 y 3500 así que voy a ver tenemos 16000 de momento vamos a intentar hablar con Egipto es que claro Egipto no tiene una mierda Egipto ha perdido aquí con los seleucidas y de momento que no puede es que no es culpa mía tío los malditos seleucidas de los cojones bueno da igual vamos a relajarnos vamos a pillar más unidades vamos a pillar eh los sonderos estos han estado muy bien como veis tienen a ver el ataque es una mierda pero lo tienen defencilla y tienen armadura también pero bueno vamos a intentar no gastar tampoco mucho vamos a pillar estos arqueros con esto más o menos estaría bien luego pillaremos luego pillaremos más unidades además me voy a poner por aquí seguramente a reclutar finalizar turno y es ministro no hay nadie en serio los juegos no sé qué están haciendo pero eso es problema desde la mierda de la guía del rom es que las campañas si la primera campaña que juegas pues está bien está divertida más o menos no entiende las cosas cometen muchos fallos y por eso pues parece que está divertida porque te está costando trabajo pero son por los fallos cuando no comete fallos y eres más eh autosuficiente más como se como sería la palabra la palabra clave el palabra cual sería vamos a es que son 52 minutillos mira vamos a dejarlo para el próximo capitulillo o lo hacemos ya que lo vamos a largar eh venga vamos a hacerlo ya gente todo sea por las galletas todo sea por las galletas vale el único problema es que nos vienen dos notas pero creo que nos vendrían por delante los dos eh así que bueno pues eso vamos a librarla no tiene mucho proyecto es que van a caer del tirón gente es que da mucho asco pero bueno vamos a enfrentarnos a ellos rapiduty pondré la velocidad esta rápida y ya está o también podemos sí y además también podemos hacer algunas cinemáticas de estas guapas pero eso la palabra que estaba yo buscando sería algo parecido a productivo vale o sea tal cual voy a hacer un cortecito para poner todas las cositas vale pues ya estaría ehm a ver como os lo cuento tengo aquí unidades bueno primero he agrupado estos dos que fijaos que por aquí ya no pueden ni pasar es que es eso esto está chetadísimo ¿por qué? porque a ver como cojones van a pasar por aquí es que no pueden es que estas cosas están súper chetadas vienen refuerzos enemigos están súper chetadas es una chetada flipante pero bueno es lo que nos ofrece el juego vamos a ver el problema es que las torres estas hacen bastante daño se supone que esto lo actualizaron para hacer menos daño pero aún así sigue estando cheto porque en primer lugar hay tres entradas la máquina suele elegir una sola y como no como no como no como no los otros vienen por detrás casi o sea en vez de venir por aquí que realmente tampoco me parece que deberían venir por esta zona pues eso o sea para fliparlo vamos a pillar esto y vamos a disparar a ser posible fijaos 80 y disparáis o no disparáis ojo ojo que disparan boom 75 por el el general enemigo ha muerto por el proyectil y luego una carga aquí muy loca pues pues eso vale a ver se supone que vienen por aquí no pues yo que sé vamos a enviar ahora estas unidades para acá bueno vamos a agrupar a estos por aquí y esto están muertos ah una cosa eso es verdad que tengo el general mío este caballería de tesalia o sea no no sé no sé muy bien por qué pero bueno vamos a dar la vuelta por aquí eh los arqueros creo que se van a venir ya para acá diría yo realmente es que se van a quedar aquí de momento pero vamos luego estas dos unidades se pueden avanzar un poquitín es más pueden avanzar por aquí ya y ya estaría gente es que ya estaría es que no hay más es que no hay más gente por qué esto se van a empezar a ir ya por aquí lol 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 en esta unidad que se quedan inquietas hi Y esto ya va a avanzar Están muy muertos Aquí sí, estaremos perdiendo algunas unidades Por el proyectil y demás Aunque también hay pobo amigo y todo el rollo Hola Olita Vamos a dar una buena carga por aquí Lo estoy acojonando perdidamente Ahí está ¿Por qué entro por el flanco izquierdo? Para que estos puedan realizar una carga un poquito mejor 107 y... 105, perdón Ah, vaya carga chaval Ah, 75 30 unidades nos hemos cargado Muy bien Aquí podemos ponernos a disparar Tranquilamente Así que... Así que eso Y aquí también podemos ponernos a... A disparar proyectil, gente Eso es otro Estos espadachines tienen... Tienen proyectil Tiene pilum, por así decirlo Los refuerzos pues vienen lentísimamente Yo creo que estos me los cargaré antes Fijaos O sea Ya se han hecho 34 Y estos se están haciendo ya Madre mía Si es que son unos cactus Pero espérate que ahora vendrán los proyectiles A disparar también A unirse a la fiesta Madre mía Un cactus Chaval Un puerco Spin ¡Lanchar! Ah, vale Tres cabalinas Es lo que os quedaban Es que me da un poco de hasta de cosa, tío Aquí a lo mejor sufrimos un poco de baja Por... Propias, me refiero Pero me da ya exactamente igual O sea, es que... Ya está suficiente Y para acá que nos vamos Ahí, quería atacar con el otro Pero bueno Ya está Y ya está Y aquí es que no nos vamos a tener que cargar a nadie Estas unidades se van a venir para acá Muy bien Luego, aquí las unidades estas de... ¿Lol? Ah, vale Sí, que están aquí las dos juntitas Vale Se van a ir para acá también O sea que... Vale Ay, señor Es que... Es que... Es que... ¿Qué quieres que te diga? A mí O sea, ¿qué quieres que te diga? Es que no han sobrevivido nadie No han sobrevivido nadie Pero bueno A darle un poquito de Velocity Para que no dure tanto Que llevamos ya una hora No me lo creo No me lo creo Increíble Que van a rodear Es... Ah, no, no No, han hecho el amago Pero... Pero no Han hecho el amago Pero va a ser que no Lo de rodear Era broma, amigos Era broma Que rodear, hombre Que rodear Vamos a pillar ya la caballería A meterla por aquí Para pillar el proyectil Como veis ya se van metiendo a saco Eso sí Rodear ¿Para qué? ¿Para qué lo de rodear, no? ¿Para qué lo de rodear? Aquí tenemos que atacar ya Y aquí venirnos para acá Esto a por esto Esto En general Que se venga para acá Aquí podemos realizar Uf, son juramentados Bueno, que se venga mejor para acá A por estos Esto a por estos Para Hacer que se vayan un poquito Listo Esto es por aquí Y ahora ya Así que sí Esto ahora lo avanzamos un poco Esto aquí Que se pongan a disparar Si pueden Y es más ¿Qué cojones? Que se pongan aquí A disparar A los juramentados LOL Vale, aquí ya Puedo hacer yo también Esta carguita Que es la que estaba yo buscando Y aquí a disparar A estos juramentados Como decía Vamos a lanzar Unos pilum Boom Y ya está No, no Nos volvemos Amigos Nos volvemos Para reventar Esta peña Por detrás Fijaos Fijaos En general Setenta y pico Nuestros hombres Están viniendo abajo No, hombre No Vale, aquí seguimos disparando Aquí ya están Todos muertos Todos muertos Venga, va, va, va Nuestros hombres Abandonan el campo De batalla No pasa nada, hombre A ver si terminamos Ahí de Atacar Y atacar A ver Cuanto tiene Doscientos tres Y ciento cincuenta y pico Vale, ahí ganamos ya Aquí vamos a hacer lo siguiente En serio No me creo Bueno, sí que me lo creo Abandonan el campo de batalla Es un espectáculo Vamos a reventar A estos mierdas Pero ya ¿Estos qué son? Ah, pelta hasta astracio Vale, vale, vale Querían que era Quería que era otra cosa Tú Vale, vale, vale De todas formas Tienen que tener Muy poca armadura Al igual que nosotros Pero bueno Ya me entendéis No, todavía no Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Vale, bien Bien, bien, bien Los arqueros no son Estos tíos Que se quedan por aquí Y me he equivocado Y ya está Vamos a hacer uno Que dispare fuego ¿Para qué? Pues para asustarlos ¿Para qué va a ser? Estos van a irse más para atrás Para luego cargar un poquito mejor Y estos se van a estirar Un poco también Para eso Para reventarlos más fuerte Sí, fijaos Todos estos Tienen miedo Ah, es verdad Hemos perdido A toda la A toda la caballería Tío La caballería Que era el general Por cierto Bueno, este realmente Lo puedo dejar así Y estos Por aquí así A colocarlo Y esto Vamos a ir para acá También Yo que sé O tal Nah, da igual Los paramos Aquí vamos a empezar A cargar Ahí está Y ahí está Y ya está Todos muertos Todos muertos Todos muertos Nos colocamos ya Para poder matar a todos Y todos muertos Si es que no hay No hay mucho más Que me adhiere Que nos colocamos Para los que Salgan Y huyan Y consigan Eso Consigan escapar Y los reventamos Una hora y diez Prácticamente Bueno, yo Tengo grabado Una hora y doce Pero bueno Se ha grabado No Una hora y doce Es lo que a mí me ha llevado Pero ya me entendéis Por ahí es que No está saliendo nadie Realmente Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición Mierda Voy a terminar De matar A los que pueda Que van a ser nadie Pero bueno Me interesaría eso Es que creo Creo que no pueden huir De todas formas Aún así Creo que se han hecho Unas cuantas bajas Fijaos en En los hoplitas Mierda Justamente tenía que ser El del disparo incendiario En fin Abandonamos Batalluti Finalizamos Dieciséis minutitos Hemos perdido A setecientos Ellos han perdido A tres mil Boom Cuatro veces más Que nosotros Vámonos O cinco Por ahí Flipante Nuestro predictor Pues se ha hecho Ahí doscientas Trescientas Estos pobres Han pillado Pero bueno Es predictor De baja calidad Son arqueos Que además Tienen poco alcance 125 En vez de doscientos De alcance Que es lo normal En vez de ciento cincuenta Perdón Que se me ha ido la olla Este muere Porque seguramente No podría huir Y este Se supone Que también moriría No No Esto Es que han sobrevivido Nadie Han sobrevivido Nadie Y esa es la suerte Que tienen Ah no Que si que puedes huir Así por toda la cara Pues voy a ir a por ti Amigo Voy a ir a por ti Ahora No se como puedo huir Si estoy Así en esa formación Se supone que no debería Que lástima Pan negociada Vale Vamos a mejorar Aquí al Seis Geronte Cuatro Geronte Pues vamos a poner A este Por ejemplo Ahí está Misión asignada Me da exactamente Igual Así que nada Fuera Vale Pues lo podemos dejar Por aquí ya Prácticamente Me gustaría cargarme El tonto este Que gracioso Que me han Retenido aquí El tonto este Me ha retenido O algo Un 7% Ni de coña Ni de coña Bueno pues Vamos a quedarnos En esta actitud Al menos Vamos a mejorar Aquí a la Dalí Vámonos Y aquí pues Tampoco vamos a poder Hacer mucho Ups Vamos a irnos Para acá También Vamos a pillar Ya de paso Unidades Y lo dejaremos Aquí en el minuto 10 Que además No me quedan gigas Tendré que vaciar Esto Un poquete Vamos a pillar Esos hoplitas Espartanos Que molan tanto Y yo que sé Un Un nota de esos También podría estar Bien Dos Dos Y dos Ay no Mierda En esto caballería Vamos a quitar A estos Dos Y vamos a meter Ahí caballería De ciudadanos Muy bien Luego por aquí Esto ya estaría Así que ya podríamos Atacar aquí Lo van a llevar Muy pero que muy claro Paso de todo Vamos a dejarlo así Vale de momento Ya veremos Que es lo que hacemos Si atacamos O no atacamos Me lo pensaré Tampoco es que me apetezca Mucho Pero me lo pensaré A ver si en el próximo capítulo Tengo ganas O lo que sea Por otra parte Lo que sí que me gustaría Es matar al tonto ese Pero creo que no voy a poder llegar O sí Se supone que llegaría Huye Ahora no me ataca Ahora no me ataquen ante ella Porque estaría chunguísimo Y en cuanto a ante ella Vamos a quitar Los impuestos Para que esto esté En menos tres Pero lo mejor Es que En el próximo turno Esto esté muchísimo mejor Vamos a mejorar esto Y voy a mejorar esto Vamos a mejorar Vamos a mejorar aquí Esto también Y aquí voy a mejorar Diría que esto Sí Vale A ver Se supone que mejor va a estar ¿No? Porque queda Eso Aquí va a pillar más dos De orden público Aquí Lo va a mantener Y aquí va a quitar El menos dos Bueno Va a estar así Así Pero en tres turnos Sí que va a estar mejor Eso es cierto Eso es cierto Vale ¿Qué más por aquí? Vale Siracusa está siempre Muy cerca de nosotros Que no sé Roma Y Siracusa ¿Qué tal se llevan? Vamos a verlo Un momentín Sí Se llevan bien ¿No? O sea Oh No se llevan mal Vamos Luego por ahí Está todo bien Istro Kalsurki Uh Uh Ulala Ulala Vamos a ponernos por aquí Aquí no creo que lleguemos ¿Eh? O sí Segués ticatillo Faltaba un turno Para pillar el templo De Atenea Kalsurki Ah no Pues no No es necesario El templo de Atenea ¿Qué cojones? Pues mira Menos mal que me he dado cuenta Vale Jeje No era No era necesario Esto no aumenta una mierda Bueno sí Aumenta los alimentos Así que esto sí que lo voy a mejorar Porque no empeora nada Y esto pues se van a venir para acá No creo que me ataquen Y si me atacan Pues igual morirán Yo que sé Voy a ir para acá Y ya está Ya está Tenemos el próximo capítulo Si ataco o no ataco Ya veremos Que hacemos Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós